Hola, habla Tomiga Álvarez, candidata del PAN que va a estar por este tema de mi vida. En los próximos días, estaré en Tocolonia para presentarte mi propuesta que demuestra mi amor por México, como mujer, como solo hay problemas del hogar. Por eso mocharé, por el sinestar de los hijos y generar oportunidades de empleo para las padres solteras y que no se olviden, porque al igual que ustedes, yo no estoy enfadada de manos. Tenemos que votar por el PAN. Nos invitamos a votar por todas las dudas diferentes.